hola que tal muy buenas chicos bienvenidos a este nuevo gameplay del juego LEGO el hobbit y ahora vamos a dirigirnos al comienzo de nuestro siguiente nivel tenemos que seguir el senderito de moneditas azules que tenemos por aquí ahí está muy bien ahí tenemos a Bilbo tenemos que ir hacia él los hobbits son criaturas peculiares aunque valientes y resistentes son innegablemente pacíficos aquí comienza la historia de Bilbo bolsón de bolsón cerrado oye tienes algunas personas desconcertadas creen que te has vuelto raro no soy el mismo hobbit que una vez fuera perdón los conozco soy gandalf no seréis gandalf el mauerhante que fabricaba aquellos excelentes juegos artificiales no sabía que estuvieseis en activo busco a alguien con quien compartir una aventura que no 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 esperad gracias pero no queremos ninguna aventura aquí buenos días duele... al vuestro Bilbo... Bolson, al vuestro. ¿Nos conocemos? No. Vamos a coger la llave esta. Vamos a introducirla en el candado este. Ahí está. Ahí teníamos un estante de libros. Vamos a montar las piecitas estas. Y ahora necesitamos a Tualin y su mazo. Para abrirnos paso por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a destruir todo esto. Ahí está. Por ahí teníamos más tablitas de madera. Y ha sonado la puerta. Vale. A vuestro servicio. Buenas, hermano. El caso es que no os conozco a ninguno. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Vamos a venir por esta parte. Por ahí tenemos un candado metálico. Así que dudo que podamos abrir ese candado metálico. Vale. Aquí tenemos unas cuantas piecitas. Vamos a montarlas. Ahí está. Pero no tenemos nada más por ahí. Vamos a seguir por esta parte. ¿Qué más tenemos aquí? Estas piecitas. Un cartel de estos. Pues de estos hay tres. Así que tenemos que intentar conseguir los tres. Y así vamos a conseguir un minikit, supongo. Ahí teníamos otro estante de libros. Vamos a destruirlo todo esto. Y por aquí estoy viendo un bloque de lego con grietas. Así que ahora mismo vamos a ponernos con baling. Vamos a meterle un hachazo a este bloque de lego. Vale. Por aquí tenemos más cuerda. Aquí se viene una monedita azul escondida ahí al fondo. Voy a ir a por ella ahora mismo. Eran dos moneditas. O sea que está bastante bien. ¿Qué tenemos aquí? Un cofre. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Más tablitas de madera. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a montar las piecitas estas. Ahí están. Muy bien. Vale. Por aquí vamos a encontrar más cuerda. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vale. Tenemos que poner... Todo lo que nos piden. Todas las piecitas que nos piden. Todos los objetos. Vale. Vamos a seleccionar esta piecita. Esta también. Vale. Aquí tenemos otra piecita. Y otra más. Bueno, pues esto es casi... Lo mismo o... Similar a lo que tenemos en... Lego la película. Tenemos que hacerlo... Lo más rápido posible. Y sin equivocarnos. Si nos tardamos un poco... Nos... Nos... Quitan unas cuantas moneditas. Pero bueno, lo hemos hecho... Bastante bien, creo yo. He tocado la puerta. Y no lo he dado. No, no, no. No, no. Pero... Os dijo que habría comida. Y mucha. ¿Os dijo? ¿Quién lo dijo? De vino, supongo. Vale, aquí tenemos la salchicha. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí estoy viendo brillar el queso. Vamos a destruir todo esto. Ahí está. Por aquí tenemos unas cuantas moneditas. Y aquí tenemos un bloque de Lego con grietas. Vamos a darle un hachazo a esto. Ups. Una tablita de madera. Vale, vamos a destruir primero esto. Aquí tenemos otro cartelito. Y así conseguimos nuestro primer minikit. En este nivel. Bueno, aquí ya lo hemos destruido todo me parece. Así que vamos a llevarnos la botella esta. La dejamos aquí. Y ahora vamos a por el queso. ¿Qué pasa? No puedo coger el queso. Ahí está. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y ya está lleno de moho. Gandalf. Querido Bilbo, ¿por qué te pones así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy rodeado de llanos. ¿Qué hacen aquí? Pero si son muy alegres. Cuando te acostumbras. Yo no quiero acostumbrarme. Mirad mi cocina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, tiene razón, mi cuerpo. Al parecer nos falta un enano. Lo siento interrumpir. Pero, ¿qué hago con mi plato? Trae ahorita menor. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Anda, estamos... Vale, tenemos que presionar la secuencia de botones que nos indican. Sin equivocarnos. Ahí están los platos. O el plato este. Se van pasando de un personaje a otro. Recuerden que yo juego en PC. Estoy jugando con un mando de Xbox. Y por eso me salen los botoncitos esos. Aquí está la XXX. Vale, no está nada difícil. Nos están repitiendo la X últimamente. Bastante. Aquí tenemos la X. Vale, genial. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, hay más secuencia de botones. Ahí está la A, la B, la X. Anda, casi completamos la barrita amarilla. Aquí no te está. ¡Gandalf! Bilbo Bolsón. Te presento al líder de nuestra compañía. Thorin, escudo de roble. Así que... Este es el Hobbit. Decidme, señor Bolsón, ¿habéis combatido mucho? ¿Cómo tenéis? ¿Y qué han dicho los enanos de las colinas de Yarno? Estarán con nosotros. Dicen que esta misión es cosa nuestra y solo nuestra. ¿Una aventura? Lejos, al este, se alza una solitaria cima. La montaña solitaria. Cuando las aves de la Yera Erebor quieran volver, el reino de la bestia llegará a su fin. Ah, ¿qué bestia? Hace 60 años que nadie ve al dragón Smaug. Quizá ahora la gran riqueza de nuestro pueblo se encuentra desprotegida. La puerta principal está cerrada. No se puede entrar en la montaña. Eso, mi querido Barry, no es del todo cierto. Si hay una llave, habrá una puerta. La respuesta está en algún lugar de este mapa. La tarea que tengo en mente requiere sigilo. ¿Por eso necesitamos un saqueador? Y uno bueno. Un experto, imagino. Los hobbits son sumamente ágiles. Y si el dragón está acostumbrado al olor del enano, el de un hobbit le es del todo desconocido. Dale el contrato. No, no es eso. Pone lo de siempre, resumen de posibles costes, tiempo previsto, remuneración, preparativos del sepelio, etc. ¿Preparativos del sepelio? Vale chicos, aquí se ha terminado este nivel. La verdad es que es bastante cortito. Pero bueno, se llamaba una tertulia inesperada. Nivel completado, juego libre desbloqueado. ¿Qué más tenemos aquí? También tenemos a Bilbo Hobbiton. Aquí tenemos a Bilbo. También tenemos a Gandalf. Y tenemos un nuevo personaje disponible para comprar. Ahí está, genial. También tenemos unas cuantas moneditas que conseguimos, pero no llegamos finalmente al 100%. Solo llegamos al 94%. ¿Qué más tenemos aquí? Hemos conseguido un minikit. Ahí lo tienen. Y que tenemos aquí acontecimientos en la Tierra Media desbloqueados. Ahí van apareciendo los puntitos verdes de nuestro mapa. Vale, pues ahí están. ¿Qué más tenemos aquí? Un ladrillo de Mithril. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este gameplay. Like y favoritos si ha sido así. Suscríbanse si no lo están. Comenten los videos. Y nada. Hasta el próximo gameplay. ¡Hasta el próximo gameplay! ¡Voy a emprender una aventura! Mi querido amigo, no he dudado de ti ni por un segundo. ¡Suscríbete! Gracias. Gracias.